no se me ocurre hacer nada diferente de lo que estoy haciendo conversar con ustedes por ejemplo con más tiempo sin urgencias de reloj sin que fernanda te haga señales de que el tiempo está pasando este tal vez eso seguir seguir haciendo lo mismo este durante más tiempo sin las urgencias sin los apremios porque sabéis lo que pasa es que no me falta tanto para llegar a los 200 serían 200 más lo que el cálculo cambia entonces pero no me falta tanto y lo que siento sobre todo es que ya viví más de 200 años este como que se fueron acumulando vidas distintas vidas personales familiares amistosas docentes tantas vidas en una sola vida fíjate que ya a mí me pareció un descubrimiento una revelación saber que en hebreo por ejemplo no puedes decir vida en singular son vida nunca es en singular